Dicen que vivimos en democracia y que esto es un país constitucional y que hay igualdad ante la ley, que tenemos unos derechos y libertades, pero todo esto es mentira. Si la gente se dice cuenta, y se da, yo creo que alguna gente se da cuenta, otra gente pues igual vive en la inopina y se da, pero aquí alguien en el poder puede hacer lo que le dé la gana y violar los derechos humanos de la noche a la mañana declarando dos estados de alarma inconstitucionales y no le pasa nada. Y ahora, ya por criticar, yo ahora soy considerado facha, podemita, fascista. O sea, si no piensas igual que la mayoría aborregada, enseguida eres considerado de derechas. O sea, yo que he sido republicano, o sea, yo no te voy a decir que he votado toda la vida al PSOE, al socialista, que lo he dicho siempre, sino que yo he votado incluso a Podemos y a Izquierda Unida, y he ido tercero en unas listas electorales de Izquierda Unida por mi pueblo. O sea, nada, lo más lejos de ser fascista. Pero yo soy ahora amigo de los de Franco, de los que se acaban a pasear en las cunetas. Ha, que por cierto, he entendido aquello, lo que pasó, nunca había entendido la guerra civil española, ni los asesinatos de presidentes de gobierno como Kennedy, etcétera, hasta que Sánchez nos ha traído a la situación esta. Que por cierto, intento yo razonar con toda la gente de izquierdas, que imposible, o sea, intentar razonar con alguien de izquierdas es imposible. Con de derechas, bueno, pues tiene las ideas más abiertas, aunque dije, hay gente muy cerrada, ha habido un señor porque le dije que este señor, alcalde de derechas, no me caía bien, o hostia, casi me convenió, y decía que había que pegarme. O sea, tontos hay en todos los lados, ¿no? Pero en izquierdas parece que abundan más. Estoy en Twitter hablando con una que se llama Noa Agresiva, No Agresiva, o Noa, no sé cómo lo apunta. Agresiva ya un montón, o sea, ella te defiende todos los días que hay que matar niños, o sea, que a ella le parece bien, porque debe ser de Podemos, o sea, el aborto, está bien. Pero de repente cae una bomba en Gaza y mueren niños, o sea, aquellos son asesinos. Son asesinos porque cae una bomba, ¿no? Pero en la guerra se mueren personas. Pero ella puede matar a su bebé dentro de su vientre materno porque eso es bueno. O sea, ¿cómo metes en la inteligencia feminista de estas personas una idea correcta? No puedes meter. Que dicen que son unos genocidas, los israelíes, o israelitas, creo que se dice israelíes. Bueno, a ver, si jamás esconde sus bases debajo de los hospitales, pues bombardea los hospitales. A ver, ¿tú crees que Israel está tan para matar niños y destruir hospitales? ¿Quién utiliza a la población civil de defensa? Pues de barrera, ¿dónde ponen ellos? Ellos. Entonces, ¿ay, qué es que pensábamos que teniendo el búnker debajo del hospital, pues no nos lo iban a destrozar? ¿Pero qué empezó? Yendo a un concierto donde había mujeres, por cierto, había mujeres, cooperantes. O sea, y las pegó cuatro tiros. Jamás, ¿no? Ah, pero ahora malo. Malo el que se desciende, o sea, es que esta gente de Podemos está defendiendo a quien se defiende de... Pero luego pactan en España con ETA. O sea, ¡ah, no, que no son ETA! Bueno, se ha detectado que en las listas electorales del partido con el que Pedro Sánchez ha llegado a firmar los presupuestos del Estado, había 47 terroristas o no sé cuántos, con delitos de sangre. No lo digo yo, lo dicen las noticias, pero es que esto no se puede decir porque es delito. Es delito de odio porque lo dicen ellas, como dijeron que era delito lo de Jenny porque la di un beso. O sea, estuve viendo este fin de semana un vídeo que me pasó mi hermano de Frank Cuesta y Wolf Street Wolverine, un youtuber al que sigo mucho que está ahora en Andorra, que dice las balas como puños y se hace un montón de tacos y que no le censuran el canal como a mí. Porque yo dije dos tacos y me desmonitizaron, ¿no? Pero, o sea, aquí no hay igualdad. Te hacen creer que vivimos en democracia y que esto es igualdad y para todos... No, a ver, yo... O tú, vete mañana a 140 kilómetros por hora o haz un adelantamiento, como dice yo la última vez, viniendo de Bilbao a un camión y para efectuar la maniobra más rápido, pues me salvo el... Ya superé, ahora como me han quitado los 20 kilómetros de... Me pusieron multa, 60... No, eran 50 euros por otro pago. O sea, tú, ciudadano, pagas. Político, no. O sea, ¿qué le ha caído? ¿Qué multa? Yo estoy esperando. A ver, ¿qué multa le ha caído a Pedro Sánchez por violar la Constitución Española? Nada. Dos estados de alarma inconstitucionales. Cero euros. Yo, pues, no sé a qué velocidad adelanta el camión. Igual a 100, yo qué sé. O 104. No sé si era 104. Era una carretera de 90. 50 euros. O sea, Sánchez, político, viola la Constitución. ¡Viola la Constitución! Lo dijeron los tribunales. Dos estados de alarma ilegales. ¿Qué multa le ha caído? Nada. ¿Por qué? Porque es político. Pero me vale igual feijosa. No, no soy... Ahora soy facha fascista y de extrema derecha por criticar a Sánchez. Feijoi hizo ley de back obligatoria en Galicia. 60.000 euros de multa. Se la atimbaron los tribunales porque declararon que era ilegal. Creo que tampoco ha pagado ni una multa. O sea, tú, ciudadano, sí pagas multas. De tráfico, de la zona azul, políticos no. Y me da igual Pedro Sánchez que Núñez Fejo. O sea, no me vengan con milongas de que hay una igualdad ante la ley porque no. Tú, ciudadano, tienes que cruzar una frontera, pasaporte. Entra en Pocaraes, no. Se te cae la casa porque la lava del volcán te la arrastra. Barracón. Vienes en hotelazo. Hotel. Ay, es que no son de lujo. Es que la gente de izquierda es tonta encima. La engaña que yo dije, vale, después de ver cómo Hitler nos ha violado los derechos humanos. Estuve leyendo, fíjate, que lo de Hitler, muy interesante, poco antes de lo que pasó en 2020. Y no lo entendía. No entendía cómo la gente... Pero bueno, estás viendo que la policía cumple órdenes. Sean ilegales o no. Le da igual. Ellos hacen su trabajo. Si la ley es inconstitucional, o sea, ¿qué dices, joder, a la policía? Y dices, no es la Gestapo, no son las SS. Pues, da igual. O sea, tú le dices a un policía que cometa algo ilegal y el policía no piensa. Acata órdenes porque se las manda a su superior. Y mira lo que ha pasado. No te voy a decir Madrid, ante la sede de Ferraz, que lo han calificado como casi guerra civilista. Hombre, Sánchez. Pactar con un delincuente es pactar con un delincuente. Si lo que hace Pedro Sánchez, pactar con un delincuente, profugo de la ley, lo hace alguien del PP, hubiesen salido todos los de Podemos en masa a las calles y justificando y diciendo que está bien. O sea, si tú lo haces y está bien, señor de Podemos, si hubiese sido al revés... Es que esto se llama empatía. Yo soy una persona, me siento raro porque me pongo en el lugar del otro. O sea, y doy la vuelta a las cosas. Y entonces, si lo que dices tú qué, o lo que te dicen tus líderes, porque la gente no dice nada porque no piensa, no tiene cerebro. Pero si lo que te dice el PSOE o Irene Montero, lo pones al revés y ves que está mal, si lo hiciera el otro bando, pues es que está mal. Pero no porque lo hagan los tuyos, es bueno y porque lo hagan los otros es malo. O sea, las cosas están mal, las hagan que las haga. Y esto no va de política. Y si rodea el Congreso, cuando lo hizo Podemos, estaba bien. Y si los escrantes, cuando los hacían Podemos, estaba bien, pues cuando los hace el PP, no están mal. Es que salían con casco en la sexta explica, con responsables de guerra ahí, en Ferraz. Porque había cuatro que no dudaría yo que los mandase. El que mandó las... ¿Os acordáis que mandaban balas? Y pasaban los escándales del Congreso en cartas, en sobras. Pues iba... Fija, nunca se descubrió aquello y llegaron hasta cuchillas de... Tú, o sea, yo... A ver, yo he pasado a un aeropuerto en Grecia. Se me olvidó que tenía el DNI. Tenía el DNI en un bolsillo del pantalón, que tenía las rodillas en un bolsillo, fíjate. Y llevaba el pasaporte y quité todo el dinero, todo el metálico. Pues el DNI pita. O sea, el DNI debe tener un chip y pita. Y me pitó. O sea, te pita. Te pitó un escáner. O sea, si te pita el escáner de un DNI, que es casi todo plástico menos el chip... Imagínate dos balas en un sobre metidas al Congreso. Pero la gente te dijera, es tonta. Y no vio que... Vamos, no vio nada. Bueno, era lógico que subiera todo, subiese todo, cuando subió la gasolina, porque subió la electricidad y subió la gasolina y subieron... Y digo, bueno, sube toda la cesta de comer. Pero es que esto, si lo hace alguien de derechas, ¡pua! Se habrían enudado las calles. O sea, que vivíamos en un régimen autoritario fascista, en una dictadura. Pero como lo ha hecho Pedro Sánchez, está bien. O sea, la gente paga tres veces el pollo, pero como lo hace Pedro Sánchez, está bien. La gente se muere de hambre, no tiene de qué comer, pero como lo hace... Es que hay miedo, que vienen los franquistas, que viene la derecha, que viene... Pero pactamos con un golpista y uno que mataba niños en hipercor. Bueno, él no, directamente. Pero él es amigo de los que mataban niños... Bueno, no los mataban queriendo. Pues pusieron una bomba ahí y la gente estaba comprando. ¿Qué le vamos a hacer? Es que ellos avisaron. Es que ellos quieren ser un país independiente, como Cataluña. Es que Cataluña quiere ser... La gente iba a votar. Ya, pero iba a hacer una votación porque sabían que era ilegal. Que... Es como si te dicen a ti, mira... Yo qué sé. No puedes entrar... Cruzar esta valla y la cruzas. Esto es ilegal. No puedes entrar en mi casa porque es ilegal. Y tú entras. Es que yo ejercí el derecho a voto en Cataluña. Pero tú sabías que ibas a unas elecciones no autorizadas. Es que la policía pegó a la gente que quería votar. Porque ibas a hacer algo ilegal. Si tú ibas a hacer algo ilegal, es lógico que... Pero ahora, ahora, tiene gracia... Los policías están condenados. O sea, los que lanzaron adoquines a la policía, a la cabeza... Cogían adoquines del suelo, sí. Los CDR, los Tsunami y todas estas cosas. Los catalanes, locos nacionalistas que les han comido el tarro. Cogían adoquines a los policías que estaban en piolines, fíjate. Y le reventaron la cabeza. Y esto, según Pedro Sánchez, no es delito. Tú, mañana, niégate ante un agente de la Guardia Civil a identificarte, simplemente. Y te detienen por atentado contra la autoridad y te ponen una multa. He pagado yo 60 euros porque no... No es porque negase. Si es que dije que no tenía el DNI, no pude... Atentado contra la autoridad, lo llaman. No poder identificarte o esto... Negarte a identificarte o, como le digas, llevas la contra de ir a un policía... Atentado. Y multa, ¿eh? Yo he pagado 60 euros. Sin embargo, lanzale un adoquine a la cabeza a un policía... Y no pasa nada. Bueno, no pasa nada si eres catalán nacionalista y necesitas 7 votos de ellos. O sea, ¿dónde está la igualdad ante la ley? Mañana lanzo yo un adoquine... Por esto me borraron este fin de semana... Me clausó en Twitter una cuenta porque le dije a un tal Gerardo Tecem... Que Pedro Sánchez había avalado que yo le pudiese lanzar a él, a Gerardo Teceo, a cualquier persona. O a un policía. Yo mañana, en teoría, según Pedro Sánchez, puedo coger un adoquine y romperle la cabeza a cualquier persona. Que es lo que hicieron los CDRs, ¿no? En Cataluña. Y, en teoría, si hay igualdad ante la ley, artículo 14 de la Constitución Española, yo, cualquier ciudadano español, podemos romperle la cabeza a alguien con un adoquine y no nos pasaría nada. O no nos tendría que pasar si hay igualdad ante la ley. A no ser que Pedro Sánchez violase la legalidad. Que, bueno, esto lo hace siempre, ¿no? Ha violado la Constitución Española, los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo, pero no le pasa nada. ¿Por qué? Pues porque ¿de quién es la Fiscalía? Claro. ¿Ha pagado una multa simplemente por dos estados? No, no, no. Es que, fijo, pagó una multa, ¿no? O sea, esto yo lo compruebe cuando me enfadé con el alcalde de mi pueblo, al que le vieron, le vio a una juez el delito que denunciaba yo en el periódico, que me pusieron denunciable esa porque decían que no había prevaricación. Y, bueno, yo no sabía qué había prevaricación. Yo dije, pues usted contrata a su familiar directo. Y este contrata no sé qué, hace todas estas cosas. Y le dije al juez, han hecho esto. Y ellos le dijeron, oh, falso, yo demostré que eso era cierto. Había pruebas todo. Entonces me pusieron denunciable falsa diciendo que era mentira y la juez vio delito y no les pasó nada porque son políticos. O sea, no les pasó nada porque son políticos. Si tú no eres político te pasa algo. O sea, si tú eres político no te multan. ¿Cómo te va a multar a ti? Tú has visto que tú crees que a Pera Navarro, cuando iba circulando, violando todos los límites de velocidad, que tanto critica cuando los demás los violamos, le dijeron algo en lo agorrecible de tráfico. Este señor no ha sido multado porque es político, es caro director general de tráfico. O sea, todos los enchufados, estos no pagan nada. ¿Tú crees que el alcalde de tu pueblo paga la zona azul cuando tienes zona azul en la ciudad? No, ellos tienen una tarjeta de exención y ellos no pagan, solo pagan los tontos los ciudadanos. Y la gente es tonta y paga... Pero sí... Es que tú no puedes violar un avión en trayectos de dos horas porque no sé quién. Que me parece a mí muy bien, en vueltas medidas. Pero yo soy político y tengo excepción para mí. Y la gente les apoya. O sea, tú estás mal porque compras un chalé y, joder, gastas de guindos. Crítica de iglesias a de guindos. Joder, la gasta. A ver... El argumento es el argumento... Y lo dicho estoy yo en... En este canal... Cuatro años, pero yo llevo cinco censurados, pues no me oye nadie. El argumento es el argumento. Y si el argumento está bien, me da igual que lo haga Pablo Iglesias, que lo haga... O sea, yo estoy con Pablo Iglesias, a mí me importa una... Que lleves unas rastas en el Congreso, o sea, tú viste como quieras. Me da igual. Que llevas el numerito y el niño, pues, teniendo guardería, pues, y lo llevas allí a amamantar en mitad de los escaños, pues, para darte la nota, pues, por otra cosa. Vale. Todavía te lo tolero. Y que seas quiche, pues, yo no tengo nada en contra de... Que luego tuvo que tragar muchas cosas por cuando vio que estar en política no es lo mismo estar que repicando, ¿no? Bueno, y termino. Que me hago muy largo. Pero la gente no piensa ni reflexiona. Es si lo que dijo Pablo Iglesias está bien. O sea, ha tenido toda la puñetera razón. O sea, como yo, como todo el mundo. O sea, tú mantienes un argumento y tú mantienes un argumento. Pero Pedro Sánchez hoy dice... No, no, esto es ilegal. Es inconstitucional, pero mañana lo aplica. Entonces, cuando lo aplica él, ya no es inconstitucional. Si lo aplica alguien de derechas, es inconstitucional. Pero lo hace él, no es inconstitucional. Dices que es inconstitucional... Por la unidad de España, ojo, eh. O sea, ha dividido a España. Nos ha llevado casi a la guerra civil. O sea, un señor que tendría que estar preso. Pedro Sánchez tendría... O con una camisa de fuerza porque está loco. Que yo creo que... No es que esté... Vamos a ver. Pedro Sánchez se ha expuesto a que le peguen un tiro en la nuca. No los de ETA, porque los de ETA son sus amigos. Que, por cierto, los que pegaban tiros en la nuca a concejales socialistas son socios del gobierno, ¿no? Y los que lanzaban adoquines a los policías nacionales, ahora están siendo imputados por... O sea, sí, sí, la Policía Nacional está en juicio. Por cumplir con su deber. Mientras que los CDR amnistiados. O sea, está el mundo al revés. Lo que hace él, el contrario, es delito. O sea, alguien de derechas se manifiesta, es delito. Ellos salen a la calle, no es delito. Yo pego en policía, es delito. Lo pegan ellos, no es delito. Él violar a la Constitución Española, no es delito. La viola... Eh, coño, una multa simplemente... Uy, ya, delito. Pablo Iglesias, eh... ¡Joder, de guindos, se compra un chalé, un ático de lujo! ¡Casta! Me lo compro yo, no pasa nada. Las bases, el 87% me votan que estoy a favor del chalé. Vamos a ver, ¿cuál es tu discurso? El contrario. Por cierto, han consultado a las bases del PSOE. El 87% está a favor de la amnistía. Pero ¿cómo vas a estar a favor de decir que alguien que ha cometido un delito no va a cometer un delito? No, le vas a perdonaros... Un señor que se ha reído de todos. Puigdemont, de toda España. Escondiéndose en un maletero, un coche, largándose a Waterloo, que le hemos mantenido entre todos. No ha devuelto el dinero porque este malversó dinero público para las elecciones ilegales. Porque sabía, antes que no gastaron dinero en propaganda electoral, etcétera, y campañas... Y no te digo que la financiación de los tsunamis o ovnios culturales, porque igual ovnios, que era una asociación cultural, recibía dinero para montar luego la deada y decir ¡Mira, la mayoría de la gente de Cataluña quiere independizarse! ¿Por qué quieren independizarse? Porque ellos quieren todo el dinero. Entonces, cuando tengan todo el dinero ya... Pero de momento quieren todo el dinero, pero que luego el Estado español les condone la deuda. Que esta es otra cosa. Y la gente de izquierdas, la no agresiva, está a favor de... O sea... Vale, a ver, todos los de izquierdas, toda la gente pobre, que queréis pagar vosotros la deuda de Cataluña, que la recargan a vosotros en impuestos. O sea, que hagan una serie de impuestos... ¿Tú quieres pagar la deuda de Cataluña que te parece bien la amnistía? Pero la pagas tú con tu dinero. Como a Pedro Sánchez te tendría que pagar con su dinero. No con los españoles, multas. Pero claro, si unos pagan y otros no pagan, ya no hay igualdad. Y si unos pueden violar la ley y otros no... Y claro, es que los jueces ya están acusando a la Guardia Civil por intentar cumplir la Constitución Española. Y a la policía están imputados por intentar cumplir las leyes. Entonces, la policía y la Guardia Civil están imputados. Ellos no cumplen las leyes y no les pasa nada. Y estaban hablando casi de que golpe de Estado de los jueces. Cuando alguien quiere hacer que se cumpla la... Ya es un golpista. Eres facha, eres fascista, eres negacionista, eres... Pero cuando lo hago yo... No sé si lo veis. Si es que es muy sencillo. Tú imagínate que lo que ha hecho Pedro Sánchez lo estuviese haciendo Abascal. Te digo yo que estaban todos los de Podemos en las calles quemándolas. Muy buenos días. ¡Vamos a ver si lo sofaO no le echó! ¡Y vamos a ver si lo vemos en las calles que se hacen ellos tienen las puertas! ¡¡Vamos a ver si lo podemos ver, si lo queda que tome.